¡Vayamos al cine! ¿Al cine? Sí, vamos. ¿Y qué película quieres ver? Red, la nueva que ha salido. Ah, eso es donde una niña se ha convertido en un panda rojo. ¡Sí! ¡Qué bien! A mí me gusta esta película. Vamos, vamos a verla. Sí. ¡Papá, mira! ¿Qué? ¿Otra vez esa muñeca? Sí, pero ¿qué está haciendo? Escúchame, no quiero ni saber qué está haciendo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, sí. ¡Vamos a jugar! ¡Nos ha visto! ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¡Corremos! Espero que no se haya perdido. Voy a echar un vistazo, ¿vale? ¡No! Está aquí, al lado, buscándonos. ¡Papá, vamos a casa! ¿Qué? Y no nos encontrará. No, la casa está lejos. No llegaremos a tiempo y la muñeca no se alcanzará. ¿Entonces qué hacemos? Mejor vamos al gimnasio, que está aquí, al lado. Y casualmente tengo las llaves. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la muñeca no puede entrar aquí, ¿no? ¡Claro que no! ¡Vamos a jugar! ¡Va a romper la puerta! No te preocupes, esta puerta tiene una cerradura muy fuerte. Nunca la romperá. Parece haberse calmado. Sí, tal vez se fue. No sé, vamos a ver. Sí, vamos. No, todavía está ahí. Sí, pero ella no puede entrar. Aunque nosotros tampoco podemos salir. Tenemos que averiguar cómo distraerla. Pero no sabemos nada de esa muñeca. Solo sabemos que estuvo en la serie El juego del calamar. Vamos a buscar alguna información sobre ella por internet. Sí. Maldita sea, no tiene cobertura. Bueno, pues vamos a ver en el mío. Claro, vamos. Tampoco tengo. Pero, ¿cómo encontramos información sobre la muñeca y nos deshacemos de ella? Si ni siquiera podemos pedir ayuda. Tranquila, Arena. Buscamos alguna solución de este problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Mira, aquí en el gimnasio tiene que estar un portátil antiguo. Sí. Y también cable para internet. Entonces, no podemos usar el bife, pero podemos conectar internet por el cable. Estoy seguro que en la recepción hay un router antiguo. ¿Estás seguro de que aquí hay un portátil antiguo? Sí, claro. Está aquí en el gimnasio. Solamente tenemos que encontrarlo. Mira, voy a buscarlo en la recepción y tú en los vestuarios. Vale. Vale, vamos. Vamos. No, 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 no. Aquí está el router. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero portátil, portátil, ¿dónde está? No veo. No veo. ¿Dónde está? Bueno, voy a mirar esta caja. ¡Papá, ven aquí! Lo he encontrado. Ahora voy. Muy bien, Harina. Sí, pero es que no enciende. ¿Cómo que no enciende? No enciende. Sí. Bueno, piensa, Alex. Piensa, piensa, piensa. Ah, mira. Si el portátil estaba en esta habitación, ¿sí? Entonces, el cargador también tiene que estar en esta misma habitación. Sí, claro. Vale, vamos a buscarlo. No creo. ¡Mira, he encontrado esta caja con cable! Ah, mira. Vamos a ver. Aquí, por aquí. Dámela. Vente para acá. A ver. Este, este, este. Mira, mira, mira. Este cable. Sí. Este cargador. Ah, mira, y cable de internet también está aquí. ¡Oh, genial! ¡Qué bien! Entonces, vamos a conectar el internet, ¿sí? Claro. Papá, ¿pero no necesitas la mesita? Sí, claro, la necesitamos. Toma el portátil y yo voy a coger la mesa. ¡Qué bien! ¡Vámonos! Ok. Vamos a poner la mesa aquí. Aquí está el ordenador. Vamos a conectarlo. Lo abrimos, el cargador. El cable de internet. Ponemos aquí. Y... ¿Qué necesitamos más? Ah, el router, ¿sí? ¿No? Sí, claro. ¡Opa! Vamos a conectar aquí. ¡Madre mía! Del año 1, chavales. Sí, es muy antigua. Bueno, mientras se enciende y todo, yo mientras voy a beber agua, que tengo sed. Vale, vale, venga. Papá, ¿se encontró alguna información interesante? Sí, mientras bebiste el agua, yo encontré un montón de información. Incluso cómo neutralizar la muñeca. Echa un vistazo. Si la muñeca te persigue, es solo una forma de detenerla. ¿Necesitas montar un neutralizador? ¿Qué es eso? No sé. Mira, aquí hay un enlace. Púlsala. Vale. Pero papá, esto se ve rarísimo. La fuente, el conductor, el reproductor. Pero aquí abajo dice que este neutralizador reproduce la canción luz verde, luz roja en el antiguo idioma coreano. Al escucharla, la muñeca se calma y se va. No he entendido nada. Ni yo tampoco. Ah, espera, espera. Este se aceleró, 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 este se aceleró. Y la muñeca se calma y se va. ¿Sí? No entiendo. Mira, aquí hay un enlace para descargar un audio que seguramente lo explique. Sí, sí, sí. Venga, vamos a descargar. Ah, quiero jugar. ¿Pero por qué está enfadada? No sé, vamos a ver. Quiero jugar, jugar. Va a destruir todo aquí. Tenemos que montar el neutralizador lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde. Sí, tenemos que hacerlo, vamos. Sí, vamos, vamos. Papá, no hay conexión, no hay internet. ¿Cómo que no hay conexión? ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí claro que el cable está desconectado. Creo que nosotros lo desconectamos sin querer, ¿no? Lo más probable es que sí. Bueno, da igual. ¡Sigue sin conexión a internet! A lo mejor el cable se cayó del router, no sé. ¿Del router? ¿De dónde sabes esas palabras? ¿Lo has visto en TikTok? Pero si lo sabe todo el mundo. Sí, vale, vale. No, el cable está aquí, está conectado. Puede ser que la muñeca se rompió los cables de internet. Sí, pero ¿y ahora cómo vamos a montar el neutralizador? Y mira, por favor, si el archivo está descargado. Vale, voy. Sí, 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 lo tenemos. Bien, y dale play. Recuerdo que el manual decía sobre la fuente, el conductor y el reproductor. Sí, tienes buena memoria, pero ¿cómo nos ayudará eso? Mira, la fuente es el portátil que reproduce la canción, ¿sí? Y el reproductor son los altavoces, desde los cuales sondará la canción. Y el conductor es el cable de portátil a los altavoces. Bien hecho, papá. Tenemos todos los componentes. Al final, tu carrera de ingeniero radiotécnico te ha servido. Qué gracioso, herida. Vale, vamos a montar el neutralizador. Venga. Pero papá, ¿cómo la muñeca va a escuchar la canción? Tenemos que abrir la puerta. Sí, claro. Mira, montamos el neutralizador, sí. Ponemos el altavoz al frente de la puerta, sí. Tú vas a darle al play y yo rápidamente voy a abrir la puerta y ya está. Vale, genial. Pues vamos a montarlo ya. Venga, vamos. Bueno, mira, el audio cable ya está conectado y cogemos el altavoz y... Pero el cable está muy corto y nosotros no podemos poner el altavoz al frente de la puerta. Sí, papá, pero tú eres consciente de que existen los alargadores, ¿verdad? Claro. Bueno, Arina, y ahora tienes que conectar el audio cable a portátil. Sí, claro. Ya está listo. Arina, y a la de tres, dale al play, ¿vale? Sí, uno, dos, tres. ¡Ha funcionado! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.